Necesito un trago fuerte para poderles cantar Hace falta un camarada que siempre han de recordar Joven sencillo y sereno, mi compadre largo y mal Ma yo lo miro nacer, también lo miro partir No cansé de felicitarte, te miraré desde aquí Madrecita de mi vida, quiero verte sonreír El día que me recuerden, haga fiesta no me lloren Trenes, descargas, herreres, sigan de frente plebones Toquen orteños y bandas, mis corridos y canciones Tío grande si me escuchas, fue un ejemplo para mí No pude seguir tus pasos, no me dejaron seguir Dejerme de mi niño, no me pude despedir A mi padre y mis hermanos, les está dando la pena Solo soy un eslabón, y de fuerte en la cadena Orgulloso siempre estuve de traer sangre, mis renas El día en que me recuerden, haga fiesta no me lloren Trenes, descargas, herreres, sigan de frente plebones Toquen orteños y bandas, mis corridos y canciones